Corona de los Poles Corona de los Poles 더� Tapi de los Poles crystal conisto sud storms Subtitulado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opumplausos! ¡Que si me hagas un foco de Cicc! ¡Que se acuerdan que no te una vacuna en el de congocongo! ¡Congo! ¡Congo! Ni hagas un foco de Cicc! ¡Que si no te una vacuna en el de congocongo! ¡Vancés! ¡Habo par de facturas! ¡Habo par de la furia, bar vous merez! ¡Habar! ¡Habar! Sí, no. Seguría. Cuando trabaja la anuncia en el Televizion, ello del Tiri Vox es como apara Blanco. ¿No? Yo estoy diciendo por qué my firstas sonido. Si te disculpa la Wasile, ¿verdad a su carteras en la cámara? No, me diría qué es la cosa que ella no lo sabe. No me quiera la pas tanta situación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no te olvides. No, no, no te olvides. Te voy a hacer el tema. ¿Qué es el señor? No, no me olvides. Ya Allah... El teléfono de Bigas Day Central. No te lo subes a lo que me vaya... No te olvides. Hello? ¿Muctor? ¿Dónde es la hija? ¡Oh! ¿Dónde es el amor? ¿Tú te as gustando? Sí, no te as gustando. No, no, no te as gustando. No, 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 no. Si eres un amigo más alejo, no te ha gustado el 사랑. ¿Qué te gusta? No, no te gusta la Butterfly. ¿Faracha? ¿Faracha? No, no, no. No te dices los ternos de los arabes, ¿verdad? Ay, a ver, no te da la verdad. Sí, lo estoy en verdad. Pero es que no tienes que obtener los estudios de la física. Lo mismo que estás haciendo en cuenta. Mejor te amo y me dices de miro. Y me dices, por favor, te envías la opción, y a ustedes a una sola. Por favor, conmigo. ¿Para que ya tu luj Durga? ¿No te quieres saber si tienes que hacer la comida? ¿No puedes hacer cosas en casa en casa? De hecho, por favor, no te puedes hacer esto. ¿Qué está pasando en este grupo? ¿Curaciones de esta corona no se liberen? Ni que se pueden entrar, no bothar, ni todos ellos. No debemos entrar en la Dirección de la Seguridad de la Seguridad. Si les cosas van a la que no se encuentran en los sesarios. Es cualquier cosa es posible. ¿Es muy difícil? ¿Campoco a su zona de la corona? ¿Qué pasa es la corona por la Seguridad? ¿Cuál es que se va a ser la corona? Si tu as enviado una nueva información, la primera es la residencia de la corona. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Es una pista de coronavirus o no? A ver claro que algo muy bonito. La cosa de laiembre de aquí estamos viviendo. Ahí estamos hogar, aquí estamos. Y a youtube está hirviendo una risa en la casa. Ustedes han fantasezido. Desde el mismo tiempo, ¿no? ¡Es una risa que sale en la casa! A esta casa de la familia, nos dedicará a hacer coronavirus. e o no no pero la minicuración bancos no por lo que lo veo muy quieto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.